Hola que tal chicos y bienvenidos a mi canal, espero que estén todos super bien. En el día de hoy les voy a estar hablando del kit de brochas esenciales que todos deberíamos tener. Esta vez les voy a estar hablando específicamente de la forma de las brochas. No me voy a concentrar tanto en la marca de las brochas, sino en la forma que deberían tener para que ustedes puedan tener el kit esencial y más básico que pueda existir para hacer un maquillaje sencillo, neutral y que aunque sean poquitas brochas, puedes lograr con ellas un maquillaje completo. No olviden darle like a este video si les gustó y suscribirse a mi canal para apoyarme. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con el video. Antes de entrar de lleno con las brochas como tal, quiero hablarles de mi herramienta favorita para hacer mi maquillaje y es una esponjita. Esta es de la marca Beauty Blender, pero también utilizo mucho lo que son las de farmacia como la de Eco Tools o la de Real Techniques, que también son muy buenas, son más económicas. Puedes ahorrarte lo que son tener muchas brochas en tu kit, porque con esta puedes juntar con ellas todos los que son los productos en crema y algunos polvos. Puedes juntar lo que es la base, el contorno en crema, bronceador en crema, highlight en crema. Puedes ahorrarte varios espacios en tu make up bag. Si eres de las chicas que son más en el lado del maquillaje más natural, esto lo que va a hacer es al mojarla, se va a agrandar un poquito más y al estar untando todos esos productos en crema va a absorber parte de lo que es la crema y no te va a dejar mucho producto en el rostro. Va a untar lo que es necesario para el rostro. Comenzando de por sí, con las brochas solamente voy a hablar de dos o tres porque quiero que sea el kit más básico que puedan tener, que puedan llevarse en su cartera. Si son de las personas que no les gusta untar sus productos en crema o su base con una beauty blender o no saben manejarla, lo que recomendaría para la base sería una brocha como esta. Esta es de Wet n Wild. Es súper buena, es una de mis favoritas. Y lo ideal de ella para untar la base es que es plana y sus pelos están bien compactos. Ven que están bastante unidos. Es bastante densa. No es tan fluffy como esta que ven aquí, que es un poquito más suavecita. Esta que está aquí es un poquito más densa. Lo que va a hacer es que va a compactar todo ese maquillaje y lo va a untar completo en todo el rostro. Y como los vellos están más compactos, no va a dejar líneas en el rostro. Así que ya saben, esta es de Wet n Wild y la pueden conseguir en Walmart, Walgreens. El punto es que sean como la forma kabuki. Estas se llaman kabuki brushes, que son bien densas y planas arriba. Para sellar todos nuestros productos en crema, yo siempre utilizo una brocha como esta que es bastante ancha, grande y bien suavecita. Esto lo que va a hacer es coger solo un poquito de polvo y lo va a distribuir en todo el rostro. Al ser tan grande, ancha y tan suavecita, lo que va a hacer es que va a untar cantidad exacta que necesita. No va a dejar polvorienta el rostro. Para mi bronceador y mi contorno, utilizo una brocha como esta. Esta es de Eco Tools. Esta me gusta que sea más suavecita. Y van a ver que también es grande. No es tan grande como la que es de Volvo, pero sí es bastante grande. Y lo que va a hacer es que distribuye bien lo que es el bronceador y a veces hasta lo utilizo para mi contorno. Y nos va a dar una apariencia más difuminada en todo el rostro. No nos va a dejar ninguna línea. Lo que va a distribuir el producto más amplio. Para mi blush, van a ver que casi siempre utilizo unas brochas como esta que sean angular o una redondita como esta. Son más pequeñas que las anteriores que les mostré. Y esto lo que va a hacer es que va a coger exactamente donde están nuestras mejillas y lo va a distribuir. Me gusta este tamaño porque sé exactamente qué coge, dónde va mi mejilla. Al igual que esta también. Estas son bien suavecitas las dos. Y pues lo que va a hacer es que cuando vayamos a coger del producto del blush, al ser tan suavecita, no va a agarrar tanto pigmento y le va a dar una apariencia más difuminada. Para el highlight, yo siempre utilizo brochas como estas. Pueden utilizar una en forma como de abarico. Y de estas dos formas que van a ver aquí, quiero que vean en detalle bien cómo son los pelitos de ambas. Son bien suavecitos ambas. Me encanta utilizar una que sea bien, bien suavecita porque los highlights tienden a ser bien pigmentados y al yo agarrarla con este tipo de brochas que son bien suavecitas, lo que va a hacer es que nos va a difuminar más el producto y nos va a agarrar tanto producto del mismo highlight. Y aquí termino lo que serían las brochas del rostro. Van a ver que no son tantas. Les mostré varias opciones en la misma área, pero si vienen a ver, lo que voy a utilizar serían como cuatro en mi kit. Inclusive, si quieres reducirlo un poquito más, la misma que es para el bronceador, puedes utilizarla de blush. Entonces, recomendaría que sería más o menos como este tamaño y quizás hasta un poquito más pequeña. Pasando al área de los ojos, lo más básico que les voy a recomendar serían dos brochas. Solamente necesitan para un look normal, van a ser dos brochas. Ahora, si quieren algo más dramático, con más detalles, obviamente van a necesitar más brochas, más pequeñitas, con más detalles, angulares. Pero si quieren lo más básico que vayan a necesitar, que lo que quieran es algo en la cuenca del ojo y algo en el párpado, lo que van a necesitar son dos brochas. Una que sea para difuminar en la cuenca, que sea bastante anchita y fluffy. Esto va a depender también de la forma de tu ojo. Si tus ojos son más pequeños, yo recomiendo que sea un poquito más pequeña que esta. Si tus ojos son más grandes y quieres acaparar más espacio, yo recomendaría una brocha un poquito más grande como esta. Y para el párpado, una brocha plana. Con una brocha plana va a agarrar más producto, que es lo que queremos. Todas esas sombras brillosas, necesitamos que agarre más producto para que se vea más intensificado. Y con esto solamente el párpado y ya. Y para trabajar en la cuenca del ojo, una brocha más fluffy como esta. Lo que va a hacer es que no va a agarrar tanto producto como esta. Y lo vamos a ir difuminando en toda la cuenca del ojo y construyendo el color. Por eso estas son más suavecitas que las otras. Estas son más densas. Con esta también pueden trabajar en el área de la parte de abajo del ojo. Y pues ahí tienen, matan dos pájaros de un tiro. Trabajamos en la cuenca, en el párpado y debajo del ojos. Y ya tienen un look completo. Ahora, si no quieren tener tantas brochas como estas dos, no son tantas, pero si tampoco quieren tenerlas, yo recomiendo que se compren unas brochitas como esta. Esta yo la compré en Walgreens, la misma marca Walgreens. También vienen unas que son de Eco Tools, que son muy buenas. Y estas son las que tienen dos laditos. Estén pendientes, porque hay muchas marcas que tienen este estilo de brochas, pero lo que tienen que estar bien pendientes es que tenga un área que sea para difuminar en la cuenca del ojo y otra que sea plano, como ven aquí. Ven esta que está aquí. Esta área es súper plana y esta área es para difuminar en la cuenca, que es más suavecita y más ancha, más grande. Lo que quiero es que estén bien pendientes para que no estén comprando brochas de más como otros kits que he visto de Eco Tools o Real Techniques, que a la vez que tú lo ves, dice, oh wow, muchas brochas. Y realmente lo que vas a utilizar son como dos brochas de ahí, porque no todas son necesarias para un look básico. Y terminamos. Ese es el kit más básico que les puedo dar para hacerse un look completo y que no quieran tener tantas brochas en su make-up bag. Así que ya saben, lo más ideal es tener una esponjita. Es mi favorita si no quieren tener tantas brochas. Realmente si se compra con una esponjita, lo que van a necesitar aparte sería como una para sellar todos los productos en crema, que sería la de polvo y la de los ojos y ya estás ready. Si no eres de las personas que les gusta utilizar una esponjita, no lo ven ideal, pues ya saben las brochas que les recomendé. Una para polvo, una para broceador, una para blush, una para highlight, la de la base y lo que sería una para los ojos. Con estas brochas, ya saben que no tienen que comprar más nada. Se pueden hacer el maquillaje más básico con ellas. Y hasta pueden hacerse looks dramáticos. Si desean, en otro video les puedo mostrar mis brochas favoritas y mis marcas favoritas de brochas, si es que lo desean. También puedo hacer un video mostrándole cómo utilizo todas mis brochas. Y nada, ya saben, si tienen alguna duda o cuenta que me quieran hacer relacionados a este tema, me pueden dejar en los comentarios. No olviden darle like a este video si les gustó, si los ayudó un poquito, si están buscando cómo realizar su mini kit de maquillaje. Y suscribirse a mi canal, así ustedes me apoyan y sé que les están gustando estos videos. También no olviden pasar por la cajita de descripción donde siempre les tengo información sobre el maquillaje que estoy utilizando, los productos y todo lo que menciono en este video. También en las redes sociales que me pueden conseguir. Gracias por ver este video y apoyarme. Los veo en el próximo.